Gracias, presidenta. Comisaria. El Consejo de Seguridad Nuclear de España ha aprobado un informe favorable a la reapertura de la central nuclear más antigua y pequeña de aquel estado, la de Santa María de Garoña. El informe reconoce que la central no ha complementado las mejoras de seguridad obligatorias tras la catástrofe de Fukushima. Tampoco se han cumplido las obligaciones que sobre transparencia establece la Directiva sobre Seguridad Nuclear, como denunció aquí el presidente de la Diputación de Álava. Lo que compromete gravemente la seguridad de la ciudadanía que vive en el área de influencia ante un posible accidente. La Comisión no ha recibido tampoco los planes de inversión que afectan a la planta, lo que incumple de pleno el Tratado de Euratón. No se pueden acumular más incumplimientos ni más razones para la desconfianza frente a una planta que, por su capacidad y condiciones, no es necesaria para garantizar el abastecimiento eléctrico. La Unión Europea tiene obligaciones y argumentos para unirse a las instituciones y a la ciudadanía en su no rotundo frente a esta incomprensible decisión. Gracias.